Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes, envidia soy de los reyes. Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, el 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 mundo soy el tesoro, A ti suelo querido y olvidado Yo te nombro y te canto, yo te nombro y te canto Por Bolivia, patria hermosa Potosino canto, sumas por tu mamá Potosino canto, congelaste y mantas Paginipisong po yung kumangas Paginipisong po yung kumangas Sumahol po politika, sumahol po politika Manapunila kahit kung koy man Yakinipi kusimiki, yakinipi kusimiki Ano yung sumpo y kapis koy man Piesa mía y generosa, pieza mía y generosa A ti suelo querido y olvidado Yo te nombro y te canto, yo te nombro y te canto Por Bolivia, patria hermosa Paginipisong po yung kusimiki 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora me encuentro tan lejos cortando caña y dolor El calor me está matando y la injusticia también El calor me está matando y la injusticia también Por su lado me dan tanto trabajo de corazón La pobreza es mi pecado, así no puedo seguir La pobreza es mi pecado, así no puedo seguir Trae justicia mi Dios, devuélvenos el vivir Ponla en mis manos callosas y abra un nuevo amanecer Ponla en mis manos callosas y abra un nuevo amanecer La pobreza es mi pecado, así no puedo seguir La pobreza es mi pecado, así no puedo seguir La pobreza es mi pecado, así no puedo seguir En el vaivén del alma mi vida hecha por orgullo Porque la vida tiene negrita caras opuestas Porque la vida tiene negrita caras opuestas Fue un día flor hermosa que me negaste tu corazón Ahora flor deshojada llorando pides que te ame Ahora flor deshojada llorando pides que te ame No se hace tanto como se paga Nunca digas paloma de esta guanue de bebé Nunca digas paloma de esta guanue de bebé Nunca digas paloma de esta guanue de bebé Música Música No se hace tanto como se paga Nunca digas paloma de esta guanuele bebé Nunca digas paloma de esta guanuele bebé Nunca digas paloma de esta guanuele bebé Música 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 Esto te digo cantando Tú te acordarás llorando Pasando por la quebrada vida Música 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 Música